Tocando conmigo dice ¡Aquíливos, vienes, 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 vienes ! ¡Ya ustedes les son enteros de forma ferida de VPN! Se que por eso me estás y necesito mi amor Y me abrí Y besame Y me abrí como a pesar Y yo te amaré Y me abrí Y me abrí como a pesar Y yo te amaré Y engancharle el pecho y dice Y me abrí como a pesar Y me abrí como a pesar Y yo te amaré Y lo que estás intenso Lo que estás haciendo es triste Y yo te amaré Sí Y el Xi Y aqui ¡Gracias! ¡Gracias!